Hola muchachos, bueno, hay varios portales que han replicado una información del Perú ayer 2 de agosto del año 2023, entre ellos el Expreso, Infobae y otros portales. Me refiero que reportan ataques de seres extraños en la Amazona, incluso ha ido la Infantería de Marina o la Marina de Perú y la Policía. Pobladores de la tribu Iquitú, del distrito Alto Nanay, ubicado a 10 horas de Iquitú, denunciaron a las autoridades que son atacados por la noche por seres extraños, desde semanas. De acuerdo al señor Jairo Reategui, presidente de la comunidad, él cuenta que todo esto comenzó el día 11 de julio. Incluso la prensa peruana le dio bastante cobertura al día 2 de agosto del año 2023. Según el señor Jairo, junto a otros miembros del pueblo indígena, contaron los medios que los individuos que los atormentan, aparentemente visten de color negro, miden 2 metros de altura, son inmunes a las armas con las que cazan animales y desaparecen al ser acorralados. Sus palabras textuales, dice, son extraterrestres. Estos señores parecen blindados, tipo al duende verde del hombre araña. Yo lo he baleado dos veces y no caen, sino que se elevan y desaparecen. Estamos aterrorizados por lo que está pasando en la comunidad, dice el señor Jairo. Incluso el líder Iquitu narró que uno de los seres extraños atacó a un adolescente de la comunidad, quien resultó con heridas graves en el cuello y fue atendido en la posta de dicho tribu. Según la información, sus colores es plateado. Sus zapatos son de forma redonda y con eso se elevan. Andan flotando a un metro de altura. Tienen una luz roja en la parte del talón. Su cabeza es larga, su máscara es larga y sus ojos son medios amarillentos. Con esto te ven bien y se alargan. Son expertos para escapar, continuó Jairo. Ante la constante pedido de auxilios, agente de la Policía Nacional del Perú, junto a miembro de la Armada de Perú, se aproximaron al lugar de los hechos para realizar investigaciones correspondientes. Entre las hipótesis que hay son, o maneja las autoridades, para explicar estos sucesos, los verdaderos responsables serían miembros de organizaciones criminales como narcotraficante, traficante terreno, traficante de órganos, a personas. Estos últimos son conocidos en la selva como los pelacaras. Otra de las teorías que se maneja es que los seres extraños no serían más que drones cubiertos de tela y máscara para asustar a la población por parte de mineros ilegales en busca de ayuntarlos de la zona. Por el momento estos destaques se encuentran en investigación por parte de las autoridades mientras la histeria colectiva se apodera de los comuneros. Bueno, ustedes pueden decir si están de acuerdo o no con estas tesis, pero están asustados. Así de simple. Un reconocido ufólogo peruano, Anthony Choi, reveló que desde hace un mes y medio vienen recibiendo llamadas y reportes de diferentes puntos de la Amazonía con casos similares. O sea, no sería el primer caso. Hace como un mes y medio nos llegó información de que en la localidad de Masí, cerca de Pucalpa, había sido atacado tres muchachos, 12, 15 y 17 años de edad. Con un rayo láser que venía del cielo y trataban de llevarlos, no pasó ni tres días cuando nos llegó otra información de la misma localidad de Conta Mana. Hemos contabilizado cerca de cinco a seis episodios, contó el señor Anthony Choi, RPP. Pese a que Choi no puede explicar lo que realmente ocurre en la selva del Perú, deslizó la posibilidad de que los pobladores de distintas comunidades puedan estar difundiendo ciertas fantasías. ¿Serán fantasías? Bueno, hay leyendas que hablan de los denominados pelacaras. Son personajes míticos, como una suerte de pistacos o seres extranjeros que se llevan a la gente dentro de un contexto supuestamente tráfico de órganos y tráfico de niños. Eso es lo que las comunidades constantemente repiten y manifiestan. De otro lado, los ufólogos dió su opinión sobre lo revelado hace unos días por los Estados Unidos sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados, ovnis. Estamos en un evento de parte aguas, desde mi punto de vista, es histórico. Porque si esto es cierto, estaríamos revelando la ruptura del ostrismo cósmico asevero. ¿Qué piensan ustedes de este hecho en la amazona? Se los dejo a su discusión.